Una positiva noticia para la capital del departamento de Nariño, la cual ha avanzado de manera positiva en el plan municipal de vacunación. Hoy, paso, llega al 70% de la inmunidad colectiva o de rebaño. El anuncio lo hizo el secretario de salud del municipio, Javier Andrés Ruano González. Es muy bueno anunciarles que estamos muy próximos, estamos a 1.6% de conseguir la inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva se consigue cuando el 70% del total de la población del municipio de Pasto esté vacunada con una dosis al menos. O sea, puede ser la primera dosis o la dosis única de Janssen. Ya de esas 392 mil personas tenemos el 68.4% vacunado. Pasto cuenta con una población de 418 mil habitantes, de los cuales 256 mil ya han recibido inoculación. Nos faltan 4.200 y el ritmo de vacunación se está vacunando 1.400 personas diarias por primera vez. O sea que estamos hablando que estamos a dos o tres días de conseguir esa cifra anhelada del 70%. Nos va a permitir a todos los ciudadanos a trabajar, volver nuevamente a nuestro ritmo normal. Esto permitirá avanzar en la reactivación económica, manifestó el funcionario municipal. Conseguir, por supuesto, enfrentar el cuarto pico de la pandemia. Ya sabemos que Delta está en Nariño y, por supuesto, seguramente debe estar en Pasto. Y poder tener las festividades de fin de año y carnavales. O sea que ya vamos a tener una posibilidad de tener los carnavales 2022 con el control de aforos, con la solicitud del carnet de vacunación. Y seguramente todos vamos a estar muy seguros en estas festividades de fin de año y carnavales. Ruano González expresó que, pese a llegar a la inmunidad colectiva, lo que permitirá avanzar en la reactivación económica, aún se deben tomar las medidas de bioseguridad para frenar el contagio y máxime para recibir al cuarto pico de la pandemia que ya está en algunas ciudades de Colombia.